Los políticos en un minuto. La Secretaría de Hacienda parece empeñarse en crear problemas en lugar de buscar soluciones, pues le suspendió pagos al Instituto Nacional de Migración y a partir del 1 de diciembre ya no hay traslados de migrantes, ni aéreos ni terrestres, lo que implica frenar deportaciones y las movilizaciones para descongestionar ciudades fronterizas. La decisión se da justo cuando se ha incrementado el flujo migratorio en el país y encima se anticipa que ante las limitaciones presupuestales, el Instituto Nacional de Migración regresará a sus lugares de origen a todo el personal que había desplazado en apoyo a otras ciudades. Mientras en Coahuila, autoridades estatales y municipales ya se coordinan con las federales en estrategias para administrar la crisis. En las ciudades como Piedras Negras, a donde diariamente llegan decenas de migrantes en una reunión, la alcaldesa Norma Treviño y la comisionada Sonia Villarreal se puso sobre la mesa incluso la posibilidad de una aportación local de recursos para que Migración pueda retomar los traslados. Allá en su tierra, Torreón, al fiscal Gerardo Márquez, la dirigencia de la sección 35 del CENTE que encabeza Arturo Díaz, le recordó que están pendientes las denuncias por el desvío de 120 millones de pesos durante la administración anterior en la que estuvo al frente Fernando Moragarsa.